Pese a la pandemia por el coronavirus COVID-19, el programa de confección de camisas escolares se realizará como cada año, y en esta ocasión serán 100 empresas de la industria del vestido que participarán en este esquema para la elaboración de más de 420.000 prendas, informó el presidente de la Canaíbe en Yucatán, Fernando Muñoz Carrillo. Señaló que afilados de la Cámara de la Industria del Vestido en Yucatán obtuvieron la licitación correspondiente del programa Impulso Escolar que beneficiará a estudiantes de educación pública de todo el Estado. Muñoz Carrillo comentó que la Cámara ya inició la distribución del material y equipo de protección para la elaboración de los uniformes, los cuales deberán estar listos en julio próximo. Con imágenes de Eugenia Valdés e información de Merly Gómez, Notivisión.